Buenos días, Cristonautas. Mi nombre es Marta Núñez y soy de México. El día de hoy te invito a que juntos reflexionemos el Evangelio según San Lucas, del capítulo 9, del versículo 22 al 25. El cual inicia mencionando cómo Jesús había que padecer y iba también a sufrir dolor en manos de los sacerdotes y los escribas, pero que sin embargo al tercer día resucitaría. También menciona cómo Jesús les decía a las personas que quien quisiera seguirlo, ir en pos de él, se negara a sí mismo y tomara la cruz de cada día para seguirlo. También hace mención sobre cómo a veces uno mismo quiere salvarse, pero sin embargo se pierde. En cambio, cuando perdemos la vida por Cristo, pues en sí nos estamos salvando. Y es aquí donde empieza el cuestionamiento para nosotros, para realmente reflexionar en cuántas ocasiones nosotros hemos realmente cargado nuestra cruz con alegría. Hemos cargado nuestra cruz a pesar de las dificultades que se nos presentan y también cómo hemos obrado conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios méritos. Pero sabemos que sin la voluntad de Dios, sin su fortaleza, pues esto a veces en ocasiones puede ser muy difícil. Para seguir reflexionando yo te invito que entres al sitio www.fundacionramonpané.com y www.cristonautas.com www.fundacionramonpané.com